Música 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 Excelente, quedo excelente Miren me senti como Toño, como quedo todo, como quedo todo Excelente Me senti como Toño, me senti como Toño Mira eh Es azul, es baroncito Muchachito El niño es azul o es baroncito? No, no, no. Qué gracia. Qué gracia. Por eso es que tiene que estar enganchado. No estudian. Por eso es que tiene que estar enganchado de una vaina de hierro, mira. Cualquier cosa yo te voy a llamar porque tú sabes que la mujer es de Santo Ján porque yo estoy aquí esperando a mi bebé. Claro, claro. Estoy esperando a mi bebé ahí. Pero quedó bonita la cuna. Sí, bueno, pues ya tú sabes. Mira, ¿cuánto que te debo? Por cierto, una pregunta antes de todo. ¿Qué? ¿Y el niño? El niño, no, viene en camino. Yo hago de todo. Yo le hago a un muchacho. No, no, no. Yo tengo uno. Mira, agarre eso. Agarre un cosita ahí. Nos vemos allá, usted sabe. Quédese atento al teléfono por si acaso la mujer quiera hacer algunos cambios de último tiempo. Ok, tú sabes. Por deje bien. Ay, Dios mío, déjame llamar por donde es que viene el chofer. Chofer, pero dígame por dónde viene. Estoy desesperado. Terminé la cuna aquí. Dígame. Ese niño, ese niño que está gritando atrás. Lo está escuchando. Ay, Dios mío. Sí, tráigame a ese muchacho de una vez. Y al paso. Ay, Dios mío. Oye, uno primerizo, Dios mío. Uno primerizo. Pásen. Venga, señor. Don. ¡Ay! Aquí está su señor. Gracias, Jaime. Ay, sí, esa mujer. Gracias, Jaime. Y perdona que lo utilicé. Era su día libre, pero usted sabe que cuando hay un muchacho... Los muchachos no avisan cuando salen. Sí, sí, ahí está, don. Mire, su criatura. Como la Lotería Nacional, ellos no avisan. Aquí tiene su llave, don. Me voy por mi casa. Cualquier cosa que usted necesite. No, no, no. Quédese mía ahí, por si acaso. Porque si necesitamos cualquier cosita del niño... ¿Sabes qué? Ahora mismo tenemos algo completo. Tengo la cuna, mami. Ay, qué bueno. Esa cuna. Esa cuna, mami. Déjame ver, muchacho. Ay, Dios mío. Ay, mira qué cosita, mami. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ella... Ay, Dios mío, Dios mío. Eh, mami, porque el niño... Pero mírame tú, mírame el pelo. Ese niño tiene el pelo lacio. Parece... Parece chino casi. Ese pelo... Ese pelo tumbado, mi amor. Mi amor, pero... Mi abuela tenía el pelo lacio. Mi familia, en generación, en generación... Pero tu abuela tiene ocho... Tu abuela tiene ocho años que murió. ¿Cómo ella agarró el pelo de una vieja que se fue hace ocho años? Yo tengo el pelo lacio. Ah, bueno, tiene el pelo lacio. Bueno, pues... Bueno, bueno. Condongo, condongo. Condongo, condongo. Condongo, condongo. El niño, mira mi colorcito, mami. Ese niño, está muy claro. Ese muchacho... Ese muchacho es casi blanco. Mira cómo está, mira, blanco es el muchacho. ¿Tú no sientes? Yo estoy raro con eso. No, mi amor. No, 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 no. Yo soy blanca. Jaime, chequea bien al niño. ¿Usted no lo ve como blanco? Sí, mire. Ay, ay, la doña dijo que es blanca. Sí, yo soy blanca. No, es que estoy preocupado, Jaime, porque mira, mira, Jaime, mira, mira. Él, mira, mira, mira. Ay, ay, ay. Mira, mira, Jaime, Jaime. Mira, mira ese pelo. Ay, 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 esos pelos de la mamá. Ese pelo. Ese pelo. Ese pelo. Ya, yo, igualito a la May. Bueno, sí. Está bonito. Bueno, pues, déjame ver, déjame ver abajo a ver si el niño. Sí, sí, abajo. ¿Qué hago? Ah, pero en la manguera que tiene el muchacho. Ese orines no saben a lo mío. Ese orines no saben a lo mío. Ese muchacho tiene el problema, mami. Yo no sé, no, no, yo no, mira, mira. No. Jaime, pero usted lo vio bien. Mírenlo abajo, mire, mire, mire. Abajo. Usted, usted, usted. Abajo. No, pero, no, pero, mire. Ese es el problema. Ese es el problema. Usted me ha visto orinando. Yo no tengo esa dimensión. Ese niño lo tiene más grande que yo. Yo estoy aquí. Pero, a lo mejor, mire, 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 don, mire. Yo me siento el equipo de Licea y estoy perdiendo. Don, mire, yo no me meto en cosas de niño chiquito. Pero, a lo mejor, él le doy la parte de abajo de la mamá. Pero, de la vaca, tú lo ves en la mano de la mamá. Si tú la estás viendo, este lo patrocina Indubeca. Indubeca está patrocinando a muchachos. No, mi amor, eso es porque te acabas de nacer. ¿Y, don, entonces, te trajo la cuna ya? Sí, no, la cuna está ahí. Está nuevecita y te compro. Ay, pero ya carga tu bebé, no sea así. Sí, está bien, no voy a caer. Ve a ver la cuna, mami, ve. Sí, déjame ver la cuna. Sí, yo me quedo con él. Ay, con bongo, con bongo. Con bongo. Sí, con bongo. Quítale, quítale. Oye, espérame. Agárreme, queríamos llamar a la doctora porque parece que está malo. Esto está jodón. ¿Qué está pasando aquí? Esto está jodón. Mami, mami, mami. El niño, mira, el niño ni siquiera se deja cagada. Me está llorando. Mira, no se parece a mí ni en el pelo. No se parece en el color. Ya tú viste lo que tiene abajo. Esto está raro. ¿Qué está pasando aquí? No está pasando nada. El muchacho tiene el pelo más bueno que tú. Ay. ADN. Aquí hay que hacer un ADN. No es que estoy desconfiando de nadie. Pero aquí hay que hacer un ADN. Ese muchacho tiene otra vaina. Ese muchacho me se debe, pero tiene una placa de sonata. Don. Don, déjame la puerta. Don, déjame la puerta. No, aquí ninguna llave. Tú no se me mueves. Yo voy a llamar a la doctora. Pero, ¿cómo tú me vas a hacer eso? Tú me estás ofendiendo. Sí, tengo que hacértelo porque yo, mira, yo eché esta mañana con el mecánico de cuna. Le dije, mira, resuelve esa cuna. Estoy inspirado. He llamado a todo el mundo. Loco por subir a ese muchacho a íntegra. Yo no lo quiero subir. Yo no quiero subir. Es subió y yo no lo quiero. Donde ese muchacho se haga con eso subió. Ese pelo bueno. No, no. Yo le puse el nombre del tío tuyo y el de tu papá. Usted le puede poner Cristóbal Colón, pero ese descubrimiento no soy yo que me lo voy a chupar. Tranquila, señora, tranquila. Doctora. Sí, sí, sí. Somos así, la señora, sí, yo. Los Jiménez. Sí. Del niño que... Sí, el niño. Que nació, lo trajeron para acá, pero yo estoy viendo una descondancia de carátula. De pelo y de todo. Y no es compatible con lo que yo estoy pensando. Sí. Venga para acá porque yo quiero una prueba de ADN porque yo tengo... Quiero que le hagan una prueba hasta los muebles que hayan aquí. Porque de aquí es de aquí. ¡Aquí, doctor! Venga rápido, doctor. Venga rápido, doctor, que se está poniendo agresivo el niño. Don, usted está ofendiendo a su señora. No estoy ofendiendo nada. Mire cómo está llorando esa dama. Yo no voy... Mire, yo no puedo ver cosas así. Yo me voy para mi casa. Ay. Venga acá. Salud. Doctora, perdónenme. Ay, qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Qué es lo que pasa? Lo que es vergüenza no, que doctora llegó ahora mismo. Mire, doña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le bajito a la doctora. Doctora. Pero con el permiso de usted, yo voy a llegar a mi casa que tengo hambre. Si te mueve, te parto. Mueve que te parto. Me parto, desgraciado. La lleva a todos lados y yo tengo mi propio vehículo. Claro que sí. Podemos hacer la prueba de él. Pero usted parece a ti. Déjame ver. ¡Ja, qué brazo! Pues el diablo. Es inteligente el niño. Es inteligente. Miren, vamos a hacer la prueba correspondiente. ¿Y cómo es? Vamos a pasar por allá al baño, los dos. Ajá. ¿Y usted pasa con nosotros ahora? Sí, sí, sí. Vamos a bajar, sí, pero... Sí, para que no haga como mucha gente que cambie a la orina y compa, que no se sepa... Patencia, por favor. A mí, doctora, hay que hacerme... Sí, 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 sí. Patencia, por favor, vaya bajándose. Es el muchacho. Ay, pobrecito, mi bebé. Ay, mi cochita linda. Bueno, bueno, bueno. Oye, doctora... Pero con puntería, ¿eh? ¿Usted no pasa? ¿A la doctora no le da vergüenza? No, no, no. No, porque ella es una profesional. Yo estoy acostumbrada a tamaños, colores y sabores. ¿Por verdad que es una foto de poladora? ¿Qué tal con la roja? Un momentito, un momentito, un momentito. Hay alguien como que sufra de diabetes. Ah, ese soy yo. Esta es la suya, esta es la suya. ¿Esta es la mi? Sí. Ay, Dios mío. Sí. Ay, Dios mío. Noventa y nueve puntos, noventa y nueve por ciento. Cien por ciento de que ese hijo es suyo. Te lo dije, te lo dije. ¿Es mío? Espérese, déjeme verlo de nuevo. ¿Usted sabe leer eso? No sé, pero... ¿Y cómo usted sabe? ¿Dónde? Por el boquetico. Ah, por el boquetico. No sé, mío, muchachos. Tú ves. Y tú dudando de mí, tú por tu muchachito. Ay, vamos a llevarlo para la cuna, mi amor. Mami, perdóname. Yo, 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 yo estaba dudando de... Sí, sí, sí. ¿Qué te está preñando, mujeres? Que esta es la cuarta prueba que yo falsifico. ¡Yo! ¡Así que ya no estás tirado esto! ¡Tú te apuntes eso! ¡Tú te apuntes eso! ¡Tú te apuntes eso!